David ha sufrido un ataque de histeria en plena prueba de exteriores de Masterchef 10' al no salirle las elaboraciones. Masterchef 10' está en plena recta final con solo tres galas para la gran final. En la gala de este lunes, los concursantes se enfrentaban de primeras a la mítica prueba de las pujas con productos de casquería. El mejor de la prueba, Adrián era elegido como doble capitán para la prueba de exteriores en el espectáculo Gua de Madrid. Una doble capitanía que ha traído por el camino de la amargura a Adrián, que se veía superado, y pedía la ayuda de los dos equipos. Yo no he estudiado nunca y no me da la cabeza para tantas elaboraciones, les advertía. Una petición que servía pues tanto el equipo azul como el equipo rojo han hecho todo lo posible para sacar adelante sus platos, y que Adrián pudiera encauzar la doble capitanía. Sin embargo, cuando parecía que Adrián lograba salir de su aturullamiento era David el que empezaba a perder los nervios cuando no le salía su primera elaboración. Me estoy agobiando porque esto no es normal. Me estoy agobiando. Esto no va a ir bien, empezaba a advertirle David a Claudia, su compañera del equipo rojo. Al llegar Jordi a la cocina del equipo rojo, el chef trataba de recomponer el trabajo, y aconsejar al equipo para que empezaran a solucionar sus problemas. Mientras Claudia y Adrián conseguían ir sacando adelante los otros platos, David se desesperaba con la primera elaboración, y más al ver como tanto Jordi como Pepe se reían con lo que había hecho. Tengo que parar un momento. Se me está cruzando el cable, decía saliéndose un momento de la cocina y poniendo cara de pocos amigos. Me está dando ansiedad. O me relajo o no quiero irme pero me tengo que ir de la cocina porque si no la voy a liar, amenazaba el concursante. Al verle, Jordi trataba de calmarle y apaciguarle. Se me está yendo eh. Estoy agobiado, le decía David mientras Jordi le pedía que intentara sacar adelante todo el trabajo. Al ver que el primer plato no salía y el segundo ya estaba listo, Jordi optaba por cambiar el orden de sus elaboraciones. Justo después, en el confesionario, David se abría en canal. Yo tengo un demonio dentro. Y por eso hago deporte, por eso medito y llevo una vida organizada. Porque yo tengo un carácter explosivo y tengo que controlarlo. Soy consciente del demonio que llevo dentro. Para algunas cosas me viene bien y para otras es nefasto. Las redes critican el ataque de ira de David.